Un buen momento de salir a exteriores. Bueno, vámonos. Vámonos. Vámonos pa'l monte. No, no, vámonos mejor a conectarnos con Jorge Casalazar que está listo para informarnos. Jorge, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Hugo, Luisa y amigos televidentes. ¿Qué tal? Oye, Jorge. Les cuento... Dígame. ¿Dónde te encuentras? Le iba a decir ya. Ah, bueno, ya. Estoy en el puente de la 4 de noviembre. ¿A dónde? Ubicado, puente de la 4 de noviembre. Ah, ya. Hay el mismo nombre, la 23. Ya, ya, ya. Claro que sí. ¿Y cómo andas por ahí, mi querido? ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Qué pasa en ese sector? Ah, le iba a decir ando a pie y ya le iba a decir. Ah, ya. Es que esa es la idea. Esa es la idea. Vea usted. Les cuento que los moradores de este sector están preocupados por delincuentes que se han dedicado a robarse las barandas de este puente. Y evidentemente esto representa peligro ya que quienes transitan por acá pueden caer a más de ser asaltados por estos antisociales. Vamos a caminar un poco, Martín. Voy detrás tuyo, me dice. No. Ah, los moradores, ya. Que vengan. Listo. Caballero, muy buenos días. Vemos que por la mitad del puente, en un tramo de aproximadamente 8 a 10 metros, no existen las barandas. ¿Desde hace qué tiempo permanece así el paso del puente, perdón? Ya tenemos con los que se llevan las barandas, los tubos, siquiera, al mismo tiempo que los construyeron se llevaron. ¿Ya por qué? Porque aquí vienen bañistas de otro lado, muchachos pues que no tienen nada que hacer. Y vienen y uno no puede estar peleándose con todo mundo. Y se llevan, pues, ¿no? Son personas que para cualquier cosa necesitan porque ahorita pues más que nada no hay ni trabajo. Amigo, amigo, por ejemplo, Martín, por aquí pasan personas que acletan y por aquí pasan muchos niños caminando. ¿Y qué sucedería, caballero, si de pronto pierde uno el equilibrio? ¿Dónde va a parar? Bueno, tiene que irse a la parte de abajo del salado. Hay sedimentos, o sea, hay tierra, no es que es pura agua, ¿no? Bueno, qué lamentable, ¿no? Mucha basura también. La basura que botan porque vienen de otro sector y botan porque, mire, está clarito, nuestros patios están limpios, los sectores están limpios, pero viene de otro lado, traen basura por camionetas. Listo, muchas gracias. Caballero, muy buenos días. Cuéntenos, ¿tienen identificadas a estas personas que se llevan las barandas? ¿Y qué sucede de pronto cuando ustedes observan y les llaman la atención? Bueno, que ellos se ponen molestos, pero más se llevan es de madrugada, que a veces uno no está... O sea, sí, pues eso lo amenazan a uno para llevarse, sacar los fierros. Bueno, ¿cuál es el pedido entonces, caballero? Pero, como dicen que van a hacer nuevo el puente, no se sabe, pero irán a poner nada más lo que es la baranda, ¿no? Ese es otro tema porque pasa en los buses y tiembla como gelatina. Sí, pues sí, voy a decir que van a ser... Más de 20 años tienen. Claro, más de 20 años tienen. Ahora, estas personas me han dicho por ahí también que consumen sustancias estupefacientes en este sector y lo hacen debajo del puente. Caballero, buenos días. Buenos días. Preocupados por la situación. Sí, eso. Muchos problemas tenemos aquí, cuestión de consumo de drogas. Consumo de drogas y robos que existen aquí. Ya se les termina la droga y ellos salen a fregar la paciencia. Por ejemplo, Martín, mire, los jóvenes trotando, trotando a esta hora de la... Qué lamentable sería, ¿no?, que pierdan la estabilidad y por cuanto no hay baranda, sufrir un accidente hasta que lo arreglen, lo remodelen o construyan uno nuevo, sería necesaria la colocación de las barandas aquí, amigo. Usted se está dando cuenta que el puente tiembla y solito se está deteriorando. Aquí están los postes. No sé si los puede alumbrar, mire. Ahí están los puentes deteriorados, los pilotes deteriorados, a donde van los tubos, que es la protección para las personas que caminan en esta vereda. Y entonces, ¿qué esperamos aquí? Que hayan muertos, hayan accidentados, niños que pasan al colegio, a la escuela. No esperemos eso, sino que hagamos el trabajo, solucionemos este problema. Aquí no buscamos culpables. Aquí lo que buscamos es darle mejora al ciudadano que paga sus impuestos. Listo, caballero. Muchas gracias. Bueno, tiembla el puente, me dice, también tiemblan los puentes de temor ante la situación de la infraestructura del mismo y asimismo por la presencia de los antisociales. Es entonces el llamado a las autoridades... ¿Qué me dice, Martín? Está cortado. Bueno, este ya está a punto de llevárselo, entonces. Yo creo que esto está así, es por el óxido. Bueno, en parte, en parte lo han querido cortar y en parte por el óxido, ya me ensucié toda la mano. Bien, entonces, la situación que se presenta en el puente de la 24... Perdón, de la 4 de noviembre, ubicado a la altura de la calle 23 en el suroeste de Guayaquil. Hugo, Luisa y amigos televidentes. Muchísimas gracias por tu reporte, mi querido Jorge. Hugo, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa? Exactamente los fierros, a los que uno se coge ahí. ¿Te va al agua? Por supuesto. ¿Te va al agua? Mucha gente que, inclusive, tiene problemas para caminar. Ahí no está parado Jorge. Bueno, si te sigues en tu caso, tú no tienes problemas. No, yo soy... Fuiste a la rana. ¿Y si te caes? Voy a bañar un rato. Mira, mira. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Jorge tampoco tiene problema, güey. ¿A poco está la vida esa broma? Vea, Jorge tampoco tiene problema porque Jorge es un muchacho criado donde estaban los ríos. Desde el cobre, estaba fuerte. Y nada como el chalaco en contra de la corriente. Pero el problema es irnos contigo porque cuando eres hombre rana o que estés hombre rana, si te lanzas ahí hay poca agua, se sale toda el agua y te va a caer. Mira tú que los dinosaurios tampoco tienen problema. Bueno, cuando ustedes vengan a acompañarme, comenzamos los tres. No estoy diciendo Luisa, por si acaso. Si se caen no pasa nada. Adelante, comenzamos contigo Jorge.